Bolívar sí avanza de la mano con los diferentes sectores del departamento para la construcción del plan de desarrollo. La socialización inició con los diferentes gremios de la ciudad de Cartagena. En un encuentro que se sostuvo en el Centro Administrativo Departamental, se socializaron los cuatro pilares del nuevo plan de desarrollo Bolívar sí avanza del departamento, permitiendo generar propuestas y concertaciones para la mejora de este mismo, buscando el beneficio de los bolivaristas. Un primer pilar se refiere a un Bolívar libre de pobreza a través de la educación. El segundo pilar está enfocado en el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, en la búsqueda de ayudas en mejoras para el cambio climático. El tercer pilar es la gestión institucional transparente y participativa. El cuarto pilar es infraestructura y conectividad que permitirá el crecimiento económico sostenible. Este plan de desarrollo le apuesta a convertir a Bolívar en un territorio de paz, que catapulte el desarrollo turístico y agroindustrial de todos los bolivareños. Bolívar se avanza, se avanza Bolívar. Bolívar se avanza, se avanza Bolívar. Bolívar se avanza.